Música Hoy se ha celebrado, hemos celebrado todos los católicos, el Día de los Santos y vamos a conversar con el profesor José Antonio Benito sobre la santidad Bienvenido profesor, muchas gracias por acompañarnos esta noche La gracias a ti, encantado ¿Qué posibilidades hay de que un hombre o una mujer de estos tiempos se convierta en santo? Pues todas, porque para Dios no hay nada imposible y Él nos invita, ¿no? Ser perfectos como el Padre de los Cielos es perfecto Entonces ya está dicho todo, hasta los políticos, en verdad, están llamados y tienen que ser santos Tienen, incluso su patrono, ahí está, Santo Tomás Moro Claro que él perdió la cabeza, ¿no? Y uno tiene que estar dispuesto a jugarse el tipo Y a jugarse la cabeza Claro, y el corazón todo, sí, sí Porque, claro, uno piensa en los santos como, primero, bueno, mártires del cristianismo Los santos de los primeros siglos Luego, en personas muy dedicadas a servir Prácticamente con una devoción por el servicio Y algunos otros, intelectuales, espirituales, tremendamente espirituales Capaces de reflexionar de manera aguda sobre la religión Pero, en los tiempos recientes, ¿por qué no escuchamos hablar de santidad? Bueno, depende de lo que se lea, depende de lo que se mire Hoy, por ejemplo, Benedito XVI le ha dicho a todo el mundo En la fiesta de los santos Que Dios les invita a ser santos Que tenemos que celebrar justo a los santos Que ya están en el cielo Y que nos invitan a nosotros, en este suelo A caminar hacia el cielo, pero comprometidos, ¿no? O sea, que depende uno lo que quiera escuchar Juan Pablo II, por activa y por pasiva Repitió a los jóvenes Ustedes tienen que ser, si quieren Los que prendan fuego al mundo Tienen que ser los santos del tercer milenio Yo justo traigo este libro Que recoge precisamente Los llamados a la santidad de Juan Pablo II Y que se viven aquí y ahora en el Perú Peruanos ejemplares Claro, entonces tenemos aquí personas Que viven la santidad Te cuento un dato, por ejemplo En la parada están las misioneras de la caridad De Teresa de Calcuta Y hay una mexicana, muy simpática Que se llama Martín La hermana Martín ¿Por qué? Pues porque le cautivó el ejemplo de San Martín Nuestro San Martín de Porras Que dicho sea de paso Es el patrono de la justicia social Y estamos celebrando ahora los 50 años de la canonización En pleno concilio Vaticano II O sea, es de ahora, podemos decir también La canonización y la invitación a seguir su huella ¿Y Juan Pablo II será un santo? Pues ya lo es, ¿no? O sea, ya está beatificado Y prácticamente están los milagros para la canonización Pero ya la ha canonizado el pueblo y la iglesia Y de hecho, pues es que la ha sido un santo O sea, que oficialmente queden unos años y tal Eso ya es lo de menos Eso es lo de menos Entonces, ¿qué se necesita? ¿Cuánto se necesita de la devoción de los fieles? ¿Y cuánto de la iglesia para otorgarle la santidad a una persona? Sí, yo distinguiría Por una parte, lo que uno es por el bautismo Por el bautismo uno ya es santo Uno nace en Arequipa y es arequipeño Ya está por nacer, por bautizarse Uno ya es santo De hecho, en la historia de la iglesia Se usa como sinónimo de católico o de cristiano Y a ustedes, los santos de Jerusalén Los santos O sea, por el hecho de estar bautizado Uno ya ha recibido como el ADN espiritual, ¿no? De la santidad Lo que pasa es que eso hay que mantenerlo, ¿no? Hay que mantenerlo Entonces la iglesia dice Este que lo ha mantenido Y aunque alguna vez se haya caído Pero ha vuelto De nuevo Pues ese santo En definitiva El santo es el que vive lo que Dios quiere Y quiere lo que Dios hace ¿Sabes? La voluntad de Dios Es que nosotros hagamos el mayor bien Al mayor número Y el santo es precisamente el que hace el mayor bien Al mayor número, ¿no? Podemos decir que es el que vive la calidad de vida Hasta el extremo Perfacio Perfección Es vivir hasta el extremo, ¿no? Y eso se concreta Sobre todo Que tú lo comentaste al comienzo En el servicio O sea, es el que ama sin frontera Entonces, la iglesia Canoniza 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 Al que Ve que también puede ser un paradigma Un modelo Para otros En ese sentido Juan Pablo II Como que abrió muchísimo Para todos A Arequipia Le faltaba un santo Pues fue allá Y beatificó a su reina de los ángeles En España Los gitanos No tenían Pues allá va Y a Ceferino González Lo hace santo O sea, por todo el mundo Para que vean Que cada santo Aporta algo específico También para ese tiempo O sea Es el bautizado Pero ha vivido De una manera también Modélica Y Como que ofrece Un paradigma Un camino a seguir Para los que vivimos ahora Y los milagros Los milagros Digamos La iglesia Necesita una cantidad De milagros Para santificar A una persona El mayor milagro Es el amor Y en el evangelio Me parece bien claro Que el examen Diríamos De 20 Para un cristiano Es vivir Las horas de misericordia Porque tuve hambre Me diste comer Tuve sed Cuando te vimos Cada vez que lo hiciste Con uno de esos Mis pequeños Conmigo lo hiciste O sea que Lo que Se tiene que demostrar Es que realmente Ha vivido El amor de Dios En el prójimo Luego diremos Como que Se buscan Indicios De ese amor Uno de ellos Es Por ejemplo El martirio Si uno Es que está dispuesto A dar la vida Por Cristo Por la verdad Por la caridad No necesita Ningún milagro En el proceso Lo que hay que demostrar Es que realmente Ha sido Mártir Ha muerto Por esa razón Hay dos casos Muy concretos Aquí en el Perú Por ejemplo Fray Diego Valverde El de Cajamarca Con Pizarro Y tal Va a morir Es el primer obispo Del Perú De Cusco Y tal Y va a morir Devorado por caníbales Pero no es mártir Se lo comieron Porque tenían hambre Entonces no se puede demostrar Que haya sido Pues mártir Por la fe O por la caridad Y sin embargo Tenemos Los mártires de Chimbote Mucho más reciente Ahora En el año 91 Dos de Cracovia Otro de Italia Y que Mueren Precisamente Por la fe Y por la caridad Entonces son Mártires Y está en proceso De ratificación Le veremos En los altares Entonces esa es una Diríamos Una vía Y luego también La iglesia El otro indicio Es que Se vea Que Dios Por medio de ellos Ha obrado Un milagro El día 3 Vamos a celebrar San Martín de Porras Bueno pues Todavía vive Todavía vive El médico Que cuando era un niño Pues fue Fue curado Milagrosamente Entonces es un Un milagro Que sirve Para la canonización O también San Juan Macías El milagro Del arroz Que Lo vieron Miles de personas Que no tenían Para comer En un orfanato Y le piden Que Que no tienen Que comer Y que A ver Beato Juan Macías Entonces la olla De arroz Empieza a manar A manar A manar Y durante Tres horas Está saliendo Arroz El padre Marsal Que era muy Irónico Pero Pero muy Simpático Y también En mucho sentido Del humor Dice Todavía Mis hermanos Tienen granos Del arroz Ahí De Rivera Del Fresno De donde Sebró El milagro Y Los ángeles Por los ángeles Como Dice La misma Palabra Son los Enviados Por Por Dios Para darnos Un mensaje Está el ángel Gabriel Clarísimo El ángel Miguel No